¿Estás listo? A ver, ¿qué van a hacer en el video? Hola Aquí estamos y Bradley está allá Vamos a acceder la luz para Bradley Allá está Allá mira Bradley Hola Hola Ahí está Bradley Aquí estamos con Andito y la Walli La Walli y la Gua, Gua, Gua Chucky Baby Hat Está aquí Ajá Ahí va la Secura La Secura La Secura va allá Parqueó su poporocho ahí Sacó la cabeza para parquear Jejejeje Estos gringos no pueden ver Por el retrovisor hermano Mirandito se está encuestando eh Está de un hilo compadre Miralo eh Miralo eh Miralo eh Esaa spies ¿Qué es eso? PILS Oh, son pills ¿Vos sos doctora? Si Está bueno vos Mira Ok I forgot to say Brad, Brad, Brad What's up Brad Mira Ahí está el Braly Juega un ratito ahí con Braly Para que no se vaya a aburrir Eso ¿Estás listo? PILS PILS PILS